Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de hoy les quiero mostrar unas plantitas que compré, que adquirí, llegaron ayer, ayer a la tarde, bueno, yo ya le abrí la cajita para que se ventilen un poco porque, bueno, hacía un poco de calor y además había tormenta, así que, bueno, fui apurada a buscarlas, pero bueno, todavía no pude plantarlas y quería compartirle con ustedes el trasplante también de estas. Esta vez compré poquitas porque, bueno, está medio complicado el presupuesto, pero bueno, compré algunas como para tener de las que no tenían, tamaño más chiquititas, no conseguí un tamaño más grande, pero bueno, no importa, van a crecer igual. O sea, yo no compré tan grandes grandes, pero si no, un tamaño más o menos de 10 centímetros, pero bueno, estas son de 8, pero bueno, van a crecer igual, así que no habría problema en eso. Así que, bueno, antes de comenzar me queda presentar, mi nombre es Gisela y soy argentina, así que, bueno, les voy a mostrar, en primer, la que compré, es, esta es una Echeveria Rubra Marginata, yo la saqué del, 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 del envoltorio, pero es un tamaño chiquitito, miren que bonita, que rara que es la, la hoja, la terminación, acá tiene una hojita seca, y la vamos, ya la vamos a sacar, ven, que bonita que es, esta es una, por acá tenemos, esta es una, Pachiveria, Echendai Keri Alvokarinata, bueno, nombre, anda acordate del nombre, es esta, Pachiveria, Pachiveria, por acá, Iron Fits Echeveria Iron Fits todos son tamaños chiquititos pero bueno no conseguí más grande después por acá una Amazonas Amazonas y esta por último la Yellow Pink Yellow Pink Yellow Pink y me mandó de regalito una McDougallie McDougallie esta no la conozco la verdad que no sé McDougallie con la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y...